Con tus defectos y virtudes me enamoré De tu vida y tus costumbres me empecé a querer En el amor y la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un mano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un humano te imaginé Y sobre un pedestal te puse Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas